Cada día, y aunque no nos damos cuenta, todos tenemos algún contacto con la ciencia, pues el conocimiento científico y su aplicación a la vida cotidiana está a nuestro alcance. Detrás de todas las herramientas, sistemas y aparatos tecnológicos, está el trabajo de los investigadores, que sientan las bases para hacer nuestra vida más funcional. Y para que el desarrollo científico no se detenga, es muy importante promover, entre los niños y jóvenes, el acercamiento con la ciencia. Pensando en esto, el jueves 20 y viernes 21 de marzo, se llevó a cabo la sexta Feria Científica de la Preparatoria II de la UADI. El objetivo es fomentar el interés y la creatividad de los jóvenes en la realización de actividades que le permitan conocer, valorar y difundir la labor científica y tecnológica. La feria abordó principalmente las ciencias biológicas, la física, la química y las matemáticas, y su programa incluyó conferencias, talleres y pláticas. Pero el centro del evento fue la exposición de alrededor de 150 trabajos y experimentos realizados por más de 500 estudiantes, quienes dedicaron tiempo, esfuerzo y creatividad para ejemplificar las leyes físicas o realizar maquetas del cuerpo humano, pesticidas orgánicos, jabones y muchos proyectos más. El centro es una experiencia muy buena para todos, desde los chicos, desde los grandes a los maestros y para la escuela. Con este tipo de proyectos, los estudiantes de la Preparatoria II se acercan al trabajo científico y la universidad refuerza su compromiso con la sociedad, generando inquietudes y proporcionando herramientas para el desarrollo de los científicos del mañana. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video